Y empezamos con la señorita Santander Por favor, toma un sobre Ahí va, permita Tu pregunta es la siguiente ¿Qué opinas sobre los cambios sociales en Colombia que favorecen la inclusión para lograr que sea un país plenamente integrado y sin diferencias? Bueno, buenas noches Colombia Yo opino que los cambios siempre traen cosas buenas y si es con respeto, amor y solidaridad con el prójimo es un cambio favorecedor para todo Colombia y para todos, para todos los presentes y para todos los que nos están viendo desde casa Así es, muy buena tu respuesta, está muy bien Felicidades Vamos con la señorita Bogotá Coge un sobre Bien, gracias Tu pregunta es la siguiente El concepto de la familia tradicional está cambiando en mucho, pues, en los últimos años ¿Qué piensas de los nuevos modelos de familia? Buenas noches Colombia Considero que el tema de familia es algo que es demasiado especial Algo que es muy importante para nosotros Últimamente en el siglo XXI hemos empezado a generar muchos cambios Cambios que nos benefician a todos Que nos liberan y nos dejan opinarnos de diferentes formas Para mostrar nuestros valores Y tenemos derechos, ahora mismo, de crear familias de todas las formas Así es, y que viva el amor Gracias Magdalena Coge un sobre Gracias Tu pregunta es la siguiente ¿Qué opinas sobre el impacto que han generado las redes sociales en la privacidad de las personas? Muy buenas noches a todos Creo que las redes sociales han sido un medio que nos han permitido tener una mayor comunicación Pero sobre todo, cada uno debe cuidar Qué nivel de exponencia pública quiere tener Sobre todo que la vida privada, uno decide qué quiere hacer Muchas gracias Por favor, señorita Cartagena, la de la casa Coge un sobre, por favor Gracias Tu pregunta es la siguiente ¿Cuál piensas que es el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad a todo nivel? Si hay algo de lo que me siento orgullosa de mi generación Es que cada día hay más líderes a cargo de llevar a cabo estas propuestas Cada vez hay más grupos en contra de la homofobia Cada vez hay más grupos a favor del medio ambiente Cada vez hay más grupos a favor de la importancia de la mujer Cada vez hay más grupos en contra del bullying Eso es lo que me hace orgullosa de mi generación Muy bien, gracias La señorita Antioquia Pues queda un solo sobre Gracias Tu pregunta es la siguiente ¿Qué le dirías a aquellos que se rehusan a aceptar a los miembros de la sociedad tachados como diferentes? Muy buenas noches Yo creo que tenemos que incentivar a la tolerancia, el amor, el respeto Eso hace que aceptemos a cualquier persona y nos hace un país lleno de paz Gracias Gracias a ti Bueno, pasaron la ronda de la pregunta Muy bien Nervioso estaba yo, ellas estaban tranquilas Ah Andrea que te...